La llegada de la alta velocidad a Murcia sigue siendo una incógnita, pero al menos ya se han concretado una fecha. En dos semanas las obras para desviar el colector de aguas con redes de abastecimiento, saneamiento y conducciones de riego darán comienzo en el entorno de la calle Torre de Romo. Es una obra que efectivamente es absolutamente fundamental y prioritaria para Murcia y para la región de Murcia y yo creo que en este sentido ADIF está cumpliendo con aquello que desde el Gobierno y desde el Ayuntamiento de Murcia le hemos pedido. Será un primer paso previo a las obras subterráneas propias del soterramiento. El Ayuntamiento calcula que llevarán cerca de 10 meses porque el desvío debe realizarse en la zona norte y sur del trazado y lo recomendable para no colarse al tráfico en ese entorno es hacerlo en dos fases distintas. A su vez está previsto que comiencen las expropiaciones de la segunda fase del soterramiento que alcanza el puente de Tiñosa, algo para lo que también habrá que esperar otras dos semanas. El plazo es el que establece la ley de expropiación forzosa y son esos 15 días de alegaciones donde lo que se trata es de comprobar efectivamente esa relación de bienes y derechos que sea la correcta, que no haya ningún error. El consistorio calcula que las obras en la zona del camino de Tiñosa comenzarán en dos meses con el fin de tener abiertos dos de los tres pasos a nivel de la ciudad.